Y si encontraste en mi pasado Una razón para quererme o para olvidarme Pides cariño, pides olvido, si te conviene No llames corazón, lo que tú tienes De mi pasado, preguntas todo ¿Qué cómo fue? Si antes de amar, debe tenerse fe Dudar por un querer La vida misma, sin morir Eso es cariño, no lo que hay en ti Yo para querer no necesito una razón Me sobra mucho, pero mucho corazón De mi pasado, preguntas todo ¿Qué cómo fue? Si antes de amar, debe tenerse fe Dudar por un querer De la vida misma, sin morir Eso es cariño, no lo que hay en ti Yo para querer no necesito una razón Me sobra mucho, pero mucho corazón Yo para querer no necesito una razón Yo para querer no necesito una razón No necesito una razón